Esta impactante grabación fue obtenida en Hebrón, Nebraska, el 28 de febrero de 2024. El señor Gregory Wilson, al ir conduciendo cerca de esta zona, se detuvo abruptamente, debido a que pudo observar que algo se movía y brillaba sobre la copa de los árboles. Era un objeto en forma de disco, que se movía de esta forma, justo al costado del camino. Se trata de un objeto en forma de disco. El brillo es debido al reflejo de la luz del sol sobre su superficie, la cual es de un color plata. Podemos establecer que se trata de un avistamiento cercano. Al analizar la grabación, podemos realizar un mayor acercamiento y mejoramos las imágenes con un filtro. La forma de este objeto es muy clara. Se trata de un disco. Esto nos permite compararlo con las imágenes de naves de origen no humano, registradas por el contactado suizo, Edward Billy Mayer, en Suiza el 8 de febrero del año de 1976. Momento en el cual, desde una zona en los campos de Suiza, logró filmar a tres naves, en forma de disco muy cercanas. En las fotografías que logró captar en este encuentro, se aprecian con toda claridad. Si comparamos las imágenes de Suiza con la obtenida en Nebraska, se puede establecer que los objetos son de características similares. Por lo tanto, lo ocurrido en la carretera de Hebron en Nebraska, podemos considerarlo como una evidencia importante de tecnología no humana, la cual como ocurrió en este caso, se encuentra más cerca de lo que imaginamos. Lo que estamos viendo en las imágenes, demuestra que se trata de tecnología no humana, la cual desde hace tiempo, es registrada en la Tierra.